11.43 minutos, 11.43 y estas fotografías llaman poderosamente la atención, las hemos extraído de la agencia de noticias Fides, a nuestros amigos de la agencia les mandamos un gran abrazo. Es el aeropuerto de Ixiamas, es el aeropuerto de Ixiamas. Y cuando uno ve estas fotografías dice, Dios santo, tanta plata. Y así habla la gente, tanta plata que se han tirado, dice la gente, en hacer un aeropuerto y que no le den la funcionalidad, que no lo utilicen. No sé si este aeropuerto podría transformarse en otra cosa si realmente no es necesario. No hicieron un buen proyecto, es decir, no quiero decir en la construcción, parece buena la construcción, arquitectos y albañiles, pero... Es decir, no proyectaron, ¿para qué serviría esto? No hay aviones que lleguen al lugar, no se le está dando la funcionalidad, vidrios rotos, una falta de cuidado realmente total. En todos los ambientes, desde que fue presentado además, ¿no? Con gran valería, como que Ixiamas ya tiene un aeropuerto. ¿Cuánta plata se ha gastado en este aeropuerto de Ixiamas? Millones, millones de bolivianos. 43.5 millones de bolivianos. Abandonado y todo y todo y todo. Estamos con el presidente del Consejo Municipal de la Alcaldía de Ixiamas, don Selvin Avilés. Presidente, un gusto saludarle desde La Paz. Le habla John Arandi a través de Fides. Estas fotografías que salen a la luz del aeropuerto de Ixiamas. Qué pena, qué pena, presidente, que tiene que informarnos sobre este tema en base a su conocimiento, por favor. Buen día. Y a usted, muy buenos días a Radio Fides y a toda la audiencia. Agradecerle por la cobertura. Desde Ixiamas, soy el presidente del Consejo Municipal de Ixiamas. Sí, hemos estado haciendo seguimiento con respecto a lo que es la infraestructura del aeropuerto. En sí, muy lamentable lo que ha venido suscitando. Esto ha llegado a pasar en el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, pues la poca conciencia que existe de la gente inescrupulosa que hay también en los sectores. Entonces, ha escapado de la, tal vez de la vigilancia y de todo esto porque realmente son la juventud de más que todo lo que han ocasionado estos destrozos dentro de lo que es el ambiente del aeropuerto. Presidente, ¿la gente es la responsable de este estado del aeropuerto? Lógicamente, mire, nosotros como autoridades hemos venido haciendo seguimiento, estamos haciendo seguimiento ahora para poder llegar a los responsables. Hemos hecho las denuncias correspondientes. Sí, es un aeropuerto que ha costado bastantes millones de bolivianos y que hasta la fecha todavía no tenemos la presencia de lo que es las naves aeronáuticas, que es los aviones. Entonces, hemos hablado también con lo que es la Fuerza Aérea para que puedan realizar lo que son la utilidad. Se le puede dar la utilidad correspondiente, pero no ha sido factible. Hasta la fecha tenemos solamente un convenio entre lo que es la Fuerza Aérea, lo que es la gobernación y municipios. Donde nos piden también a nosotros para poder equipar que se necesitan nueve millones de bolivianos. Sabemos que nuestro municipio ahorita no es solvente con esos recursos económicos. Necesitamos nueve millones de bolivianos para poder equipar lo que es el aeropuerto. Ya la cual no se puede. Entonces, en ese sentido, Asana no ha podido todavía tomar las acciones y poder encarar con lo que son el uso, con lo que son los aviones. Presidente, pero esta obra se entregó oficialmente, ¿no? En anterior gestión sí se ha entregado, pero realmente estaba todavía bajo la tuición de lo que es la gobernación. Ahora, recientemente, nosotros como municipio de Ixciama teníamos una cuenta que se debía a la gobernación. Se ha subsanado eso y existe todavía lo que es el convenio con lo que es la Fuerza Aérea con Asana para poder darle funcionalidad. Bueno, a no ser que entren los militares ahí, pues TAM no existe. Está en Quiebra el transporte aéreo militar, así que flujo de pasajeros. O sea, me imagino que la idea era potenciar Ixciamas, turismo, que salga el producto que tiene Ixciamas a todo el país. Pero entonces, ¿qué han entregado? No han entregado una infraestructura. Lo han entregado incluso incompleta, si es que le falta equipo y todo para funcionar. ¿Qué se entregó entonces al final? ¿Un elefante blanco? Únicamente no. Se ha entregado todo lo que es la infraestructura, se ha entregado la terminal, se ha entregado todo lo que es el aeropuerto. Pero, sin embargo, está inconcluso. Como bien se ve, la torre no tiene todavía los equipamientos. La terminal está vacía, no se ha entregado nada de equipo. Entonces, nos han pedido que nosotros como municipio asumamos esa responsabilidad. Pero, se ha llegado a hacer unas cotizaciones juntamente con ASAN y llega a costar algo de 9 millones de bolivianos. La cual, el municipio de Ixciamas no tiene esos recursos para poder encarar a dicho presupuesto. Los presupuestos de nosotros como gobierno municipal, está oscilando en lo que son los 7 millones. Entonces, no podemos asumir esa responsabilidad también. ¿Quién fue la obra? ¿Del gobierno departamental o del gobierno nacional? Sí, se ha hecho mediante lo que es la gobernación. Bien, estamos hablando de la gobernación de La Paz, ¿no es cierto? Sí, sí. Ok, a ver, pero... Y a cargo de ellos también estaba el tema del cuidado, me imagino, de este aeropuerto, ¿no? Porque hay que echarle la culpa a la gente. Es que si la gente entra y si la gente rompe y la gente pinta, es porque nadie está cuidando este lugar, digamos. Lógicamente no ha habido muchas personas, tal vez, que no le toman mucho interés o no le dan el valor necesario a la infraestructura o a las obras que se hacen dentro de los municipios. Hay muchas de esas personas, tal vez para muchas personas dicen que es Elefante Blanco. Para nosotros no llega a ser Elefante Blanco porque gracias a ese aeropuerto también hemos salvado muchas vidas. Para nosotros llega a ser de utilidad, aunque no esté funcionando legalmente así con los aviones, pero realmente llegan avionetas que muchas veces hemos salvado vidas, llevando así en avionetas, haciendo el traslado de Ixciama directamente a la ciudad de La Paz, el traslado a otros sectores. En caso de emergencia, le hemos venido utilizando en ese sentido. Entonces, para nosotros, como isiameños netos que estamos dentro de lo que es el pueblo, nos llega a ser de gran utilidad. ¿Qué bárbaro lo que me está diciendo? Bueno, más allá de que se ha utilizado en emergencia, pero sin una torre de control, sin operaciones aéreas certificadas, nada. Esto está realmente terrible. A ver, podemos entender que quizás en el tiempo de la pandemia, pero entregar ya la infraestructura sin esto funcionando, preguntamos, ¿realmente Ixciamas, Presidenta, ¿realmente Ixciamas necesita un aeropuerto de esta envergadura? Lógicamente que necesita. Ixciamas es el norte de La Paz y creo que es el sector más abandonado que estamos en todo lo que es el departamento de La Paz, ya, el más alejado, porque aquí nos llega la carretera y aquí se termina, ya, entonces no pasa para más allá lo que es la carretera. Y es muy importante para nosotros en el tiempo de lluvia, más que todo, porque los arroyos todos se llegan a llenar. Ahorita no hay cómo llegar ni a San Buenaventura porque los arroyos están llenos. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos, y es muy importante para nosotros el aeropuerto, que llegue a funcionar lo que es el tema del aeropuerto. ¿Y en salud, en educación, cómo estamos? Por eso le mencionaba hace rato, en el tema de salud, para nosotros ha sido muy servicial, por el tema de que hemos venido salvando vidas, tal vez en eso, en emergencia y todo eso. Tenemos mucha carencia en lo que es el tema de salud, lo que es el tema de educación. Uno, por el tema de que no tenemos nosotros un hospital también de segundo nivel, solamente tenemos un centro de salud a nosotros, en nosotros dentro de lo que es nuestro municipio. Entonces, carecemos de lo que son personal médico, carecemos de lo que es el tema de insumos, medicamentos y todo eso. Para eso hacían una pista, ¿no? Y funcionaba igual. Sí, lógicamente. Claro, hacían una pista y lo que tenían ahí en la construcción, en la superficie, en la plataforma, para recibir como terminal esto, lo ocupaban, no sé, en camas, en ítems médicos y en otra clase de cosas. Gracias. Lamentamos mucho, pues decir, estamos con Ixiamas en el sentido de que necesita progreso y ojalá haya una política para poder utilizarla realmente como se merece. Ixiamas sacando su producto, recibiendo salud, viajeros, turismo, así. Para eso queremos que sirva, pues, un aeropuerto que ya está construido, presidente, ¿no? Lógicamente, Ixiamas tiene un gran potencial en lo que es el tema turístico. Las bondades que tiene Ixiamas todavía, tal vez, La Paz no lo conoce, pero Ixiamas está en el desarrollo, está en el futuro. Siempre se habla del futuro, siempre se habla de lo que es el progreso, pero lamentablemente en el norte de La Paz, que es realmente Ixiamas, no estamos viendo ese tema porque el turismo en Ixiamas no se ha descubierto todavía a su cabalidad. Ixiamas oculta muchas riquezas, muchos potenciales que todavía está para poder trabajarlo mediante lo que son programas turísticos. Entonces, en ese sentido, el aeropuerto para nosotros es un gran beneficio, pero siempre y cuando hay que darle lo que es el tema de la utilidad. Venga, presidente, le mandamos un abrazo, preocupados por este tema, ojalá se reactive. ¿Y si lo volvemos a hospital? Bueno, en el tema de hospital tenemos nosotros un proyecto, que estamos también a nivel nacional todavía insistiendo para que se pueda hacer realidad. Estamos todavía en eso, pero hemos encarado lo que es la elaboración de un proyecto que todavía no se va a ejecutar, que todavía no se está ejecutando, no hay el financiamiento, pero estamos insistiendo para que esta gestión pueda realizarse lo que es el proyecto anhelado también de nuestro municipio, el proyecto de segundo nivel de nuestro hospital. No hay quien vuele. Las operaciones de la estatal, de cualquier otra línea aérea comercial, no dan pues en costos, no dan en costos. ¿Cuánta gente de Ixiamas realmente llenaría un avión la gente de Ixiamas? Pregunto, presidente. Sí, hemos hecho, nosotros hemos estado operando un tiempo con lo que es el TAN, y ha habido, ha habido demanda de pasajeros, un poco tal vez no se ha llenado las expectativas como se quería, pero sí, había bastantes pasajeros que han utilizado la aeronave hasta la ciudad de La Paz. Hemos tenido nomás flujo de pasajeros. Que esto funcione. Gracias, presidente. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, así es Ixiamas. Preocupados por este tema, ¿no? Si lo hacen, háganlo bien. Pueden presentarse problemas en el camino. Que se yo, el tema de la pandemia, ha podido de repente financiar un poco el tema del equipamiento y demás, pero cuando se entregan las cosas, hay que entregarlas bien, pues completas, ¿no? Mejor no se las entrega, ¿no? Con todo el equipamiento necesario para que funcione. ¿Tú quisieras ir a Ixiamas, hermano? Lindo como destino. Andate, ¿no? Vacaciones de repente, ¿no? Y qué pena que el TAM ya no dé. Porque TAM realmente llegaba donde otros no llegaban. Era realmente una empresa que te llevaba a lugares donde difícilmente las líneas aéreas comerciales como las conocemos podían llegar, ¿no? Por la pista, por el terreno, por el gasto operativo, por todo lo que fueras. Lindo sería que el TAM se vuelva a reactivar, ¿no? Presentarse le está dando recursos al BOA. ¿No? Sería lindo de que el TAM también pueda reactivarse. Un excelente lineare con pilotos militares. Gracias. 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 Gracias.